Venimos a ver, a ver Gemma, ya se quedó impactada con tanto vestido. Gemma, es lo que yo pienso, ¿a dónde vamos? ¿Qué onda Gemma? ¿Qué tal? ¿Está bien grande? Hay un montón de opciones, a mí me gustan muchas opciones. Vamos a ver, este es el que le gustó a Gemma, según. ¿Vamos a ver más? ¿Vamos a ver más? Está frío aquí. ¿Qué? Honestamente, tenía muchos años que no llegaba a un lugar tan grande como este. Continuamos aquí. Sí, exactamente es como lo querían, lo quiero high and low. Pero es rojo. Nomás puedes seleccionar tres. ¡Ay, tengo frío! ¿Está frío? Vamos a ver, ¿cuál se decide Gemma? Creo que ya le gustó uno más. ¿Este te gustó? Sí, porque me gusta cómo se ve así. Oh, ok. ¿Verdad cómo se ve así? Esta es, este, tul. Lo llamo tul. Como no se mira así como listo, se mira como puffit, como si fuera un vestido. ¿Y qué talla es esta? Hay muchos. Tienen tallas hasta como 24, creo. No ha encontrado otro. Estamos en el proceso. Pero está muy disfrutado, ¿no? Le puede poner mamá un saquito. O a lo mejor hacerte, o está bonito, ¿eh? Mira, es que tiene dos telas. Tiene una brillosa abajo. También es del mismo, del tul. ¿No te gusta? No, como que no vale. Cuando Gemma se ve... ¡Oh! Ese. Me conoce a hablar. Ay, mi hija. Es que no... O sea, cada uno tiene su problema. O sea, le gusta esto, pero no me gusta esto. Y el otro me gusta, pero no me sé si... Sí, sí, ese estilo. Ese corte. Pero no me gusta esto. Sé que dale a la vuelta. Así quería mamá. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? ¿Qué le gustó el plateado? ¿Ha encontrado otro que se ha enamorado? ¿Ese sí? ¿Ese? Mi estómago se me cayó. ¡Wow! Gemma. Creo que le tienes que tomar foto, ¿no? No sé. Tómalo. ¿Ya ha encontrado alguno? ¿Entretanto? O sea, pero puede elegir cuatro por lo del COVID. Nada más. Está bonito. Está brillosísimo. Es uno de sus favoritos que hable. Pues también te lo mides, hija. Es tela muy, muy brillosa. Pero también está bonito. Está nice. ¿Está muy bien, Gemma? Ay, creo que estoy en el jardín. Sí, bling, 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 bling. También está bonito, Gemma. También está bonito, Gemma. Y para los plateados está muy bonito. ¿También? No. Ok. Bueno, estamos en el proceso. Digo que va a tener como tres fiestas. 15, 16, 17, 18. ¿También te gusta? Sí. Mira, tiene el vestido, pero trae, como yo lo quiero. Nomás hemos mirado este, ¿no? Sí. Wow. ¿Opaco? ¿Opaco? ¿Cuál? ¿Cuál es? Oh, pensé que el brillo sote. Es que nada más quiere ver, quiere ver sus vestidos. Es la primera vez que los está mirando, que los está tocando. Para quien no sabe cuándo cumple un 15, 16, es lo que más le gusta a uno mirar. ¿Verdad, Gemma? Es que mirar tantos juntos, sí. No sé cómo explicar ese sentido. ¿Cómo? Yo antes no entendía que era 15. Tanto chavo para eso. Sí Muy muy especial Súper especial Tanto vestido Mira este ranchero Que antes querías Ya no le gusta Mira lo transmitido en vivo Ahora en vivo Va a estar en mi canal YouTube Este es nuestro video blog Buscando Por el vestido De Gemma Slash vestido como tipo prom Wow Ninguno te ha latido 10% Oye tienen por ciento Te digo que yo Oh my god Mi vestido así Que bueno que yo todavía no tengo mis quizás Porque yo soy bien indecisa Ay no Todavía no No me voy a dar el corazón Mi tía sony me dices que me tiene que latir mucho mi corazón Como si estuviera enamorada Si cuando te toque venir a buscar ya bien el vestido de tu fiesta ya sea de 16 ¿Qué pasa si ahora ya no lo mía ahora que estoy viviendo a la tienda ahora ya se siente como más real ¿No? Mira ahí no Estas son las muñecas Tantas y estas que fui con mi mamá a los 15 años y nada Ay no me voy a dar el mes quince Bueno Es bien De todos colores Azul A mi me encanta el corte Le llaman corte princesa De hecho ese Este tenía como más A mi así fue mi vestido de boda Y este tiene algo así Aquí Donde se ve también sexy Porque aquel está todo cerrado Aquí andamos Con mi quinceañera ¿Por qué no vas a salir en los videos? No de veras Me siento emocionada Porque no puedo creer que ya voy a estar como de 15 años No 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 Ay mamá Ay mamá Claro Mi chilloncita No vio No sorry Ni solo lo vamos a sacar Después dan las lágrimas I'm sorry Pero estoy muy sentimental Pues también estoy sentimental Porque no va a ser Cuando tú querías Pero va a ser cuando Dios quiere Ya te palpito Hay tantos vestidos Finalmente Los puedo ver en verdad A ver una foto ahí No, pero este no Ah, pero este es el que te palpito el corazón Bueno, no me gustó el corazón Si no me gustó porque nunca había mirado vestidos Concheros en persona Pero si te late No, ya no le late Dorado, mire este Este es transformable, Gemma, mira Sí, es transformable Mira, te quitas esto Y ya te quedan más este La tela es muy bonita Ajá, tipo corset Está grandísima esta tienda Grandísima Aquí creo que tienen el de Terriques Los de Terriques Ahí está, mira Sí, sí Aquí tiene los de Terriques Mira, eso es el que hay que hacer Ajá ¿Y estos serán de Terriques o no? No Creo que este sí ¿Oh sí? Oh sí Yo conocí la Tienda Sí, lo conociste ¿Verdad? ¿Y cómo lo hacían como? Son bien rancheros estos Pues lo bueno de estos también es que los puedes usar para cuando cantes, Gemma ¿Y sí? Ajá Ok, quiero una ranchera No afecta más Blanco Ah, sí, quiero una ranchera Así que Pero luego como que dicen Ah, no Como que los rancheros los puedo hacer para cantar más Ajá Ajá 15 años 15 años Ese Pero de otro color Pero Así lo querías Es que A mí me encanta todo esto Ajá Los diamantes O sea, como es esto Apenas 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 Me encanta Me gusta Vamos a subir hoy mismo este video ¿Aquí te los unides o qué? Mira, así lo quiero Oh, si aquí te lo puedes medir Estos O de corset Ay, no crees que te va a estar apretado ¿Qué hago? A mí nomás van a ser unas horas No No Pues un montón de horas Pero bueno Es que es mejor un corset Así por si Comes mucho Y guardas un poquito Todavía se te da Y un cierre No No Pero ¿sabes qué? No me he dado ni uno como el mío No, mami No me he dado ni uno como el mío Vuelvo Este es que es antiguo el mío ¿Va? Pero no me he dado ni uno como el mío No, no me he dado ni uno como el mío Sí, ya me di cuenta que te gusta Ah, tengo ganas de ir al baño Mira, Gemma Ese corte princesa Es el que me gusta a mí O con los ojos Ajá Bueno, no, no exactamente El corte princesa Es la manga Sí Pero bueno Están Yo creo que De que están aspirando Ni escucharon nuestra llama Ajá Ajá Sí, también Ajá Azules no les gusta Gemma Wow, mira No, porque entramos al revés I love it Me encantó esta visita aquí ¿Sí? Sí Pero Next time Next time Para el siguiente Le vamos a hacer like Cuando en verdad sean mis 15 años Y van todo el proceso Sí Y cuando ya sean O sus 16 Porque no sabemos Si va a ser que su 16 O sus 17, 18 Ahora no O espero que no Pero Te pones la mano Bye Ya se decidió Gemma Ya me decidí ¿Estés? Sí No Gemma Víjate cuando en verdad sea mi fiesta Y podamos tener Sí Ya le están tomando las medidas ¿Cómo estás con mis altos billones? Sí Bueno, no tan Pero bueno Ya lo encontramos Al fin No, así No sé si me han tirado como así Pero es un poco más alto Quiero una tiara Corona ¿Se ve bonita? Quiero que esta más me late en el corazón ¿Cuál se va a decidir Gemma? No lo sé ¿Ya? ¿Contenta? Vamos a ver Siempre vente Ya Gemma Ya ¿Estás contenta? Estoy muy feliz No lo grabamos Porque quiero que te vean bien Sí ¿Cómo te sientes? Camina Me siento bien Este Me duele mi estómago Porque estoy bien contenta Ay, mi amor Estoy bien agradecida De que De que hoy Pueda venir con mi mamá Ya que mucha gente Perdió a sus papás Este año Y yo tengo Mi mamá Y a mi papá También todavía lo tengo Así que tengo a los dos papás Estoy bien agradecida De que llegué A estos 15 años Ya casi Ya casi Este Pero estoy bien contenta Que tuve la oportunidad De Aunque sea Tomarme unas fotos Vámonos para acá Está muy fuerte Está muy fuerte Malco Pero Aquí estamos Entonces Ya nos vamos Nuestros amigos De Lady's Secret Se llaman, ¿no? Lady's Secret Después lo vas a etiquetar, ¿no? Sí Soy bien Este Muy gracia Muchas gracias, mamá Bueno, después le vamos a poner Para que ocho días Va a tener su sesión de fotos ¿Verdad, Emma? Sí Y van a ver las fotos En mi cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.